¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un tutorial de maquillaje sobre este que llevo ahora mismo. Así que si quieres saber cómo se hace, quédate y comenzamos. He encontrado mis orejitas. Lleva mucho tiempo que no las ve. O sea, estaban en el cajón donde yo buscaba, donde van. Pero se metían entre cosas y al final no la encontraba. Empezamos con la crema. Sabéis que siempre antes de maquillarme me pongo crema porque es importante tener la piel hidratada. Seas el tipo de piel que seas. Primer. Vale, ya que tenemos nuestra piel hidratada y nuestro primer puesto, colocado, ahora lo que vamos a hacer es ponernos la base. Costumbre, siempre me pongo en la mano y voy recogiendo de aquí con la Beauty Blender. Y creo que me he echado demasiado en la mano. Ahora vamos a aplicar el corrector. Colorete. Sabéis que yo uso este que es en crema. Me encanta, es de la marca de Shein, de maquillaje, que era Siglam. Sí, Siglam. Estaba confirmando, no me acordaba seguro. De la marca de Shein, de maquillaje, que se llama Siglam. Y han sacado estos rubores y es que me encantan. Veo que se quedan súper naturales y hacen la piel súper jugosa. Y es algo que a mí es lo que más me gusta y me interesa en un rubor. Me voy a contornear. Eso tendría que haberlo hecho antes de echarme el rubor. Pero siempre había olvidado. No pasa nada. Si vemos que se nota un poquito el rubor, pues lo volvemos a colocar un poquito. Y ya está, porque si lo hubiéramos fijado, vale. Pero no lo habíamos fijado. Yo es que tampoco es que me ponga mucho contorno. Me gusta natural. En cámara me está reflejando de una manera muy diferente. En personas no se ve tan potente. Y me voy a poner un poquito aquí. Para que me haga así como la curva también de la... Que siga esta línea. No sé, me ha apetecido hacérmelo hoy. Normalmente no me lo hago. Y ya por último me pongo contorno. O sea, contorno. Rubor. Aquí. Y aquí. Ahora esto hay que difuminarlo súper, súper rápido. Que no me preguntéis por qué. Se hace como un parche en la nariz. O por lo menos a mí. Como veis, hace ese efecto de nariz rojita de verano cuando está todo el sol. Y en invierno cuando está resfriada. Pero, aún así, me gusta ese efecto de nariz rojita. Vamos a fijarlo todo. Y voy a dejar un poquito más en la zona de los ojos. Mientras me hago las cejas. Y ahora sí ya retiro los polvos y de paso, así, con lo que queda de brocha, un poquito las cejas. Que no se me mueven, pero, a lo mejor no he hecho nada, pero me gusta como fijarlo un poquito más. Continuamos con la piel y vamos a empezar a terminarla ya. Vamos a coger nuestro bronzer y vamos a pasarlo, porque me gusta dar un poquito más de intensidad. Colorete. Y aquí sí que soy un poquito más recatada, porque no me gusta parecer una muñeca pepona. Me gusta tener mi colorete, pero con cuidado. Y el iluminador me gusta dejarlo para los siguientes, después de los ojos. Así que vamos a pasar ya a los ojos. Y me apetece usar estas dos paletitas, naranja y rosa. Bueno, son tonos más rosas y tonos más naranjados. Así que vamos a ver, combinándolas. Me apetece hacer poco color, o sea, usar poca mezcla de colores. Quedarme en básicos. Así que vamos a ver qué sale. Voy a ponerme este primer sobre los ojos y me lo voy a poner aquí sutilmente. Y ahora con este rosa de en medio y esta brocha para difuminar, vamos a crear una base de rosa. Y esto lo vamos a llevar por todo el párpado, que trabaje también como sombra de transición. Con este de aquí, este nada... Se ha salido todo. Voy a ponerlo en esta parte del centro, así. Y lo difuminamos con el rosa. De esta manera es un poco así psicodélico. Y ahora con el mismo naranja me voy a ir a la parte de abajo. Y ahora lo mismo en el otro ojo. Para abrir la mirada me voy a ir con este tono de aquí. Nos vamos con el delineado. Y... Dios, dame paciencia para que no me salga mal. Soy la única a la que le pasa que el eyeliner le pone nerviosa. Mira el espejo cómo va. Me pongo súper tensa y me tiembla todo. Primero conseguido. Ahora toca el siguiente. Bueno, pues ya están delineados. Así que ahora las pestañas. Yo siempre me aplico rímel antes de las pestañas postizas. Hay gente que dirá que es mejor usar primero las pestañas y luego aplicar esto. La máscara. Pero a mí me gusta más los hechos. Y también habrá gente de mi pensar, ¿eh? No os creáis. En esta vida hay de todo. Mientras se seca un poco el pegamento de las pestañas, me voy a poner este labial. Que es de Kikos. De la línea Rosemar Emotion. No. Nunca se ve exactamente. Criminalistic. Supongo que será eso. En el número 103. Nunca tengo claro en los labiales de Kiko qué es la línea y cuál el nombre. Y me apetece ponerle encima. A ver qué tal. Si no, pues me lo quito y me lo dejo solo otra vez. Este gloss es Ultra Shining Gloss. Lleva destellos así como rositos. Y vámonos al iluminador. Voy a usar estos de aquí. Y voy a mejorar un poquito el que está en rosa y este tono así más blanquito. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba. Suscribiros a mis redes sociales. Activad la campanita. Y recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WPAD. Y que aquí hay vídeos nuevos todos los domingos a partir de ese mediodía. Déjame en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Adiós. 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 Adiós.